En la orilla no, si construyes en la orilla de un río, en zona federal, tu vida y la de tu familia corren peligro. Si el agua crece, puede llevárselo todo. No te arriesgues. No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. Comisión Nacional del Agua.